¡Guardalo! 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 ¡Gracias! 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 Hay que seguir un poquito, grosor mío. Seguidme igual, eh. Seguidme igual, grosor. Eso es. Eso es. Hay que seguir un poquito, grosor. Eso es. Tranquilo, tranquilo. Bien, pinta. Eso es. Eso es. Eso, abito. Acába todo ahí. Eso es. Acába todo. Acába todo, abito. Acába todo tú. Acába todo, abito. Eso es. Otro pellizquito más. Otro pellizquito más, grosor mío. Eso es. Y nos vamos de frente. Muy despacito, muy elegante. Bien, Dani, bien trabajado. ¡Vámonos de frente! Bien, Dani, bien. Eso es. Ven a más. Vamos a sacarlo, vamos a sacarlo. Hay que sacarlo un pellizquito. ¡Ay! Eso es. Vamos. Vámonos, Dani, vamos. Hay que sacarlo un poquito, hijo. Hay que sacarlo, haces el corazón. Vamos, de listo, hijo. Seguimos al corazón. Eso. Hay que ligarse un poquito, hijo. Siete, legan tus pies. ¡Andale! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Eso. A la izquierda delante un poquito, hijo. A la izquierda delante, hijo, que los son míos.